¡Hola! Hola amigos de Lisa con Yai, bienvenidos a otro encuentro aquí conmigo, hola Yai Y pues hoy les traigo una receta que les va a encantar, nada más y nada menos que unas galletas de mantequilla ¡Yeah! Seca con tanta, sencillita, alta para Ketos, alta para todos aquellos que quieran comer simplemente saludable Con menos calorías, menos carbohidratos, y sentirse bien y disfrutar al mismo tiempo Esto es lo que ya vamos a hacer, una taza de harina de almendra, un tercio de harina de coco Aquí hay tres cucharadas de endulzante que es stevia Por acá tenemos dos cucharadas de vainilla Una media taza de mantequilla sin sal y que tiene que estar a temperatura ambiente Porque si esta fria va a estar muy dura y no vamos a poderla maniobrar bien Y por acá tenemos un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de Santan Gum Esta goma Santan Gum o goma Santana, no se bien en español porque la verdad lo pueden encontrar en el paquete en Walmart o en otras tiendas Se llama Santan con X Gum, es opcional, no es obligatorio si no la tienen en la casa o no saben donde encontrarla no se vuelvan locos Pero ayuda mucho cuando vamos a trabajar todas estas harinas alternativas de coco y almendras Ayuda a que la masa que vamos a preparar aglutine mejor, pegue mejor pero de nuevo Si no la tienen, volvéis a ellos y hagan las recetas y lo que tienen Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes secos Harina de él Son las harinas y estas coco para hornear y es Santan Gum Y vamos a mezclarlo todo aquí, primero los ingredientes secos Para que se integre bien, no quede nada separado Una vez que nuestros ingredientes secos todos estén bien mezclados Lo que vamos a agregar, ahora va a ser la vainilla Y la mantequilla Si tienen un mezclador de esos profesionales que le apretas un botón y ellos van solos Eso lo pueden usar a una velocidad media-baja Pero yo no tengo ese mezclador en la casa Así que voy a intentar mezclarlo todo con la espátula Igual siempre hay que tener las manos bien limpias en la cocina Porque no es delito usar las manos cuando uno esta cocinando Pero vamos a intentar primero con la espátula entregrar un poco La masa es densa, espestada, por tanto Tienen que pasar un poquito de trabajo si no tienen ese mezclador Y tengan en cuenta que esto no lleva huevo, eh Así que es una frijera también apta para aquellas personas que tienen alergia a huevo Así que vamos a ir mezclando todo, todo, todo ahí Hasta que vayan viendo la masa como se va formando una masa compacta Bueno, ya tenemos nuestra masita lista para las galleticas Y el próximo paso va a sacar un pedazo de plastic wrap De nylon para cocina Y van a poner el fumazo acá Vamos a envolverlo aquí Un poquito ajustadito Le hacemos unos apretaditos para acá Vamos acomodando Lo que vamos a hacer ahora es Para que esto se quede todo bien parejito Vamos a mover un poco Para que ya vayan quedando La formita parejita, eh Ahí le va moviendo hasta que ustedes vean El que es lo mas parejito y redondito posible Le aplazan las punticas suave Vean que la masa, la masa todavía esta suave Lo envolvemos Como un lacito Como un caramelo Y esta masa ahora Va a ir Para el congelador por 15 minutitos Lo pueden poner, si no tienen mucho apuro en el frio Por 30 minutos Pero vamos a Congelador Por 15 minutos y regresamos Ok Ya pasaron los 15 minutos Para que nuestra masa de galletas Se ponga durita Y poderla cortar y maniobrar mejor Cachán Lo que vamos a hacer ahora Es cortarlas en rodajas Lo mas parejito posible Para ya hacer la forma de nuestras galletas Para ya hacer la forma de nuestras galletas Ven Que queda Durito Y asi puedo picarla sin que se me desbarate Y ya voy haciendo Nuestra primera galletita Vamos allá Pues lo pican Lo mas parejito posible Ahí que puedan Y van a coger una bandeja Le van a poner Ahora si el papel de cocina Porque estas galletas Ahora van a ir al horno Un poquito Para que se cocinen Un poquitín Y para que se doren ¿Cuánto tiempo? Van a ir por 350 grados Farge Por 10 minutos Vamos a ver Es mas o menos Aproximadamente 10 minutos Hasta que se pongan Doraditas Ya como unas galletitas Listo Y ahora 350 grados Farge 10 minutos Y nos vemos En la otra roda Y es lo que esperan Los 10 minutos De las galletas horneando No se olviden De ir al canal Suscribirse Activar la campanita Y activar la campanita Para que se encuentren Cuando haya cosas ricas Como estas Compartir y dar like Bueno, bueno Nooo Yo esperé 15 minuto Para que quedaran asi Miren esto Como esta Ay compañero Que no puedo esperar A probarlas Estas no Estas listas aun Miren Tenemos un ladron así ahora el próximo paso que vamos a hacer es darle un toque de canela que te parece producción ok vamos a darle un toque de canela pero para eso tenemos que esperar que se refresquen porque está muy caliente recuerden que todas las cosas cuando se hornea hay que esperar a que se refresquen un poco y calmar esa paciencia o calmar esa impaciencia porque se pueden romper, están finitas y no queremos que se nos rompan antes de tiempo, queremos que se queden bien lindas para poder disfrutar entonces vamos a esperar a que se refresquen para el toque de canela igual si a ustedes no les gusta la canela pues aquí tienen listas sus galletas una vez están súper ricas, huelen súper ricos, les repito los de 15 minutos para que se duraran un poquito más depende de la intensidad de su horno y del gusto de cada cual si le gustan más tostaditas más claritas pongan 10 minutos primero chequeen cómo están si les parece bien si quieren más entonces empiecen por 10 minutos y pues nada vamos a esperar a que se refresquen para seguir bueno para el famoso toque de canela lo que vamos a hacer es usar una cucharada y media de sustituto de azúcar lo que vamos a hacer es que vamos a pasar las galletas por aquí se le va a pegar un poquito de esta mezcla y repito si no les gusta la canela o no la podemos usar por algún motivo pues aquí ya tiene sus galletas lindas y entonces vamos a pasarlas así suavecito la pasan por aquí y ya ven que se le va pegando un poquito de canela con el endulzante y así van a hacer con todas y pues nada amigas y amigos miren esta delicia que belleza de galletas listas súper ricas súper facilito para disfrutar con un buen cafecito o lo que quieran miren quedan bien tostaditas no sé si se ven como parten bien galletitas y pues nada pruébanla 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 que les va a encantar me han dicho y un like y nos vemos en la próxima bye 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 y y